Hola a todos, a los gran colombianos, estamos muy felices de invitarlos a la tercera versión del festival del terror de salitre mágico, es el mejor plan que pueden encontrar en el mes de octubre, este año tenemos dos novedades, son seis casas del terror, atracciones de alto impacto, shows itinerantes, shows musicales y tenemos una sorpresa para ustedes y es una nueva atracción, una montaña rusa acuática nueva que lanzamos el día de hoy, esta montaña rusa tiene 17 metros de altura, un recorrido de 168 metros, nos vemos el próximo jueves de 2 a 3 en Poliradio donde les voy a contar cada detalle del festival, vamos a regalar pasaportes y también invitarlos a que visiten nuestra página web www.festivaldelterror.com. ¡Gracias!